¿Qué tal, familia de Sol Radio? Muy buenas noches, Olga María Ramos, ¿cómo estamos? Pues estoy encantada. Hoy, bueno, yo siempre, pero hoy más todavía, porque fíjate de lo que vamos a hablar. Bueno, es que, siendo tú una figura tan representativa del casticismo, me tengo que atrever a preguntarte, ¿qué es el casticismo? Para mí, el casticismo es la identidad propia de un madrileño de pro, pero te vas a sorprender si te digo que muchos de los que consideramos castizos, uséase Made in Madrid, son foráneos. Sin ir más lejos, Olga Ramos. Es verdad, que nació en Badajoz, pero que fue más castiza que la Cibeles, y luego, por supuesto, tu padre, madrileño hasta los tuétanos. Olga María, imagino que, con estos antecedentes familiares, tú te consideras castiza de pura cepa, ¿o no? Bueno, fíjate si me consideras castiza, que hasta me he conficcionado en verso mi currículum vitae. Allá va. Que me muero por Madrid es asunto incuestionable. El cipri nos hizo amarlo a mi menda y a mi madre, que, aunque nació en Badajoz y fue por tanto extremeña, era como la Cibeles, forastera y madrileña. La Cibeles, diosa asiática, se acomodó en los madriles llevada por dos leones de impresionantes perfiles. Si llegabas a Madrid y sin verlas te quedabas, ya no podías decir que del foro te marchabas. Olga, como la Cibeles, desde su viejo local, hacía en la villa y corte una labor magistral. ¿Y del cipri? ¿Qué decir? Si Madrid enalteció con chotises y mazurcas, pasacalles y foxtrot, verbenero hasta los tuétanos, castizo sin parangón, siempre le oí comentar. Madrid acoge grato al forastero y al dar la mano entrega el corazón. Describiendo así el carisma de esta ciudad singular, que no pregunta siquiera de dónde vienes o vas. El cipri inculcó a las ramos el amor a las verbenas, los churros con chocolate, las sabrosas gallinejas, o pasear con el madriles en su preciosa calesa. Que no soy castiza dudas con genes tan definidos. Corta el rollo, cocodrilo, que ya no estás en el nilo, que estás en el manzanares, humilde aprendiz de río. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Tengo que aplaudir, Olga María, tengo que aplaudir. Tengo que aplaudir y déjame que te diga que eres una poeta, que no te queda grande este calificativo, que llevas mucho tiempo, mucho tiempo, claro, de gastarla bien al galgo, ¿no? Juntando palabras maravillosamente bien. Ha sido un lujo, ha sido un lujo conocerte así en verso, de verdad. ¡Qué gusto por Dios! Es cierto, es cierto. Y por si alguien lo dudaba, ¿qué tendrá Madrid? Que nadie se siente forastero. Y no solo eso, le escriben y componen como si hubieran nacido en la Villa y Corte. Muchos de los grandes autores de Zarzuela no eran madrileños. Tomás Bretón, de Salamanca. Ruperto Chapí, de Villena, en Alicante. El maestro Pablo Sorozábal, de San Sebastián. Francisco Alonso, de Granada. Amadeo Vives, de Barcelona. Jacinto Guerrero, de Ajofrín, en Toledo. E igualmente, autores de cuplés como José Padilla, que nació en Almería. Ofón de Anta y Eduardo Montesinos, ambos sevillanos. O el autor del Cipriano, Juan Martínez Abades. Asturiano, nada menos. ¿Y qué decir de las cupletistas? Raquel Meyer, Mercedita Serós eran aragonesas. O La Goya, de Bilbao. La Chelito, de La Habana. Amalia Molina, Julita Fonsi, Pastora Imperio, sevillanas. En fin, que todos los nombrados y muchos que quedan en el tintero, vinieron a Madrid y desde aquí proyectaron su arte al resto del mundo. Y cuéntame ahora, Olga, eso de que, de todo lo que parece madrileño, y no lo es. Pues os vais a sorprender. Mira, empecemos por el Chotis, que llegó a Madrid en 1850, procedente de la región checoslovaca de Bohemia. Lo de Chotis viene Scottish, ya que empezó siendo una danza escocesa. En las antiguas partituras de Chotis, que yo tengo unas cuantas, figura la palabra Chotis, escrito S-C-H-O-T-T-I-S-H, Scottish. Otro ejemplo es la mazurca, tal empleada en el cuplet, y la zarzuela madrileña, y que es polaca, fíjate. El nombre de nuestra verbena es originario de una olorosa planta de celta, y la kermés es una fiesta popular holandesa. El organillo tan madrileño se inventó en Nápoles, y fue a Pruchetze quien introdujo en Madrid este instrumento. Fíjate, y bueno, ¿qué me dices del mantón de Manila? ¡Ay, el mantón! Esta sí que es una prenda internacional. Se borda en China, llega a Filipinas, y de allí cruza México en carreta para llegar en el Galeón de Manila a España, donde un sevillano remata el mantón con el fleco, cuyo macramé es un trabajo árabe. Mira qué precioso es lo que escribió Benite Pérez Galdós cuando en Fortunata y Jacinta se refiere al chino Ayun. A este ilustre chino deben las españolas el hermosísimo y característico chal que tanto favorece su belleza, el mantón de Manila. Al mismo tiempo señorial y popular, pues lo han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana. Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. Y es verdad. Por cierto, tengo que decirlo. Tú, Olga, sí que tienes una maravillosa colección de mantones y además varios de ellos los utilizas en tus coreografías cuando actúas. Bueno, es que los mantones son un tesoro que me acompañan siempre. Cuando los veo, antes de empezar la función, todos colocaditos cada uno en su silla, en el escenario, es como si me esperaran. Los adoro y cuando me los pongo son como abrazos de mi madre. Qué bonito, por favor. Abrazos. Abrazos de doña Olga, nada menos. Bueno, ya. Es que esto me emociona mucho. Sobre todo descubrir que hay un amigo muy joven, muy joven, que no solo toca maravillosamente el organillo, sino que lo repara e incluso confecciona los cilindros. Se llama Mario Villagrasa. Y he pensado que terminemos con el castizo chotis de la Lola de la revista Las Cariñosas de Francisco Alonso. Por cierto, el cilindro lo ha realizado Mario y me lo ha enviado en exclusiva para este programa. Qué lujo, qué lujazo. Gracias, gracias de corazón, Olga María. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!